querido estilócrata los hombres la mayoría de las veces tienden a realizar acciones incómodas con las mujeres 1 hacerle cumplido sobre su cuerpo a todas las mujeres les gustan los cumplidos pero esto no significa que puedas usarlos libremente y menos si acabas de conocerla jamás hagas referencia a alguna parte de su cuerpo 2 emborracharse en la primera cita aunque sea una chica extrovertida le gusten las fiestas y beber emborracharse en una primera cita jamás en ninguna circunstancia es justificable 3 divulgar tus problemas de pareja contar tus problemas de pareja está muy mal 4 estar en el teléfono todo el tiempo